¡Latinado con el latinador de... online! ¿Qué es de online? No, porque no, o sea, daré mucho más concierto aquí no, pero las características esas... No hay caso en que cancéis las últimas 18 canciones que he compuesto, son las de 2014 cronológicamente, algo que no os aconsejo que hagáis, o mejor, os aconsejo que lo hagáis para entender lo que significa. Hay que probar cosas, yo las estoy probando siempre. El caso es que a la gente que vino y amablemente estuvo aquí conmigo, pues les dije que les dio una hojita con las canciones que eran, en plan, para obligarme a mí mismo a cumplir mi palabra, y les pedí por favor que me las valoraran. Entonces, me las valoraron gracias a ellos, yo ahora mismo sé, de los que estuvieron, qué canciones les gustaron más, cuáles menos. De hecho sé que de todas las canciones que canté, hubieron dos que les gustaron mucho mucho en general a todos, y hubieron dos que no votó a nadie. Nadie. Entonces, ahora yo quiero saber cómo sois vosotras. Entonces, si queréis canto las dos que les gustaron mucho, o si queréis canto las dos que no les gustó a nadie. Y las otras no las voy a cantar. Ni esta semana, ni la que viene, ni la siguiente ya. Algún día las volveré a cantar, si en el caso no, no. Pero no vais a saber cuáles son las... Si votáis las que no les gustaron a nadie, no vais a saber las que les gustaron a todos. Y si votáis las que les gustaron a todos, nunca sabréis cuáles son las que no les gustaron a nadie. ¿Se puede ser cabrón? Son experimentos, estos son experimentos. Entonces, sin ningún tipo de compromiso personal, al fin y al cabo realmente os importa una mierda de canciones de sol, Pero por pura curiosidad de saber cómo sois vosotros, ¿vale? Por curiosidad les gustaría escuchar las dos canciones que más les gustaron a todos. Las que preferís escuchar las que no les gustaron a nadie. ¡Una década! ¡Una década! Lo sabía, sabía que aquí hay muchos frikis juntos. Lo sabía. Si no... En fin. Más. ¿Una década? ¿No? Una de las cosas más que tiene la libertad es que una vez que crees una cosa, las otras normalmente no suponen a ti. Y el tiempo va a una dirección y ahora en otra vez. Y además, las condiciones hay que respetarlas. Yo ya me obligué el otro día a hacer lo que no quería hacer, pero quería hacerlo. ¿Eh? Vale. Vale. Pues voy a votar efectivamente las que han salido elegidas. Dice... Aprieta el deseo. Aprieta... 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 Lo... Sí, 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 más que... También... Hay mucho, tampoco, y de ahí a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad. No sé de dónde sale la suerte, pero me gustaría saberlo. Supongo que en el mismo sitio de donde sale la enfermedad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad. Me cuentan que para ganar hay que invertir, pero algo estoy haciendo mal, pa' lo que saco. ¿Será que alguien toma decisiones en mi lugar, y intenta convencerme de que me sienta bien? Quedarme flaco, de ahí a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad, y a la realidad, flexibilidad. Y a la realidad, flexibilidad, 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 y a la realidad, flexibilidad otra prácticamente era difícil de entender, la que viene ahora, agárrate. No sé si algo habrá pasado, supongo que sí. Intentar empezar a hablar con una persona y según estáis hablando, ir notando que la vais cagando, la vais cagando, la vais cagando. Y cuando acabas y ya la acabamos completo, te das cuenta después reflexionando que es que estabas hablando en un código diferente. Tú estabas diciendo unas cosas, la otra persona estaba entendiendo otras completamente y tú, porque claro, para eso tú te das cuenta, no habías tenido suficiente sensibilidad como para darte cuenta según estabas metiendo la pata, que es que te estabas equivocando de código, que ella no entendía lo que tú estabas diciendo de ninguna de las maneras y que eras tú el que tenías que haber cambiado el código por lo menos haber dicho esto. Mañana nos vemos, me voy a mi casa y ya mañana veremos. Pues no, tú lo intentas, lo intentas, la caga, la caga y al final ya no tienes solución. Pues eso es lo que me pasó un día. Bueno, me va a pasar pa' dudas, pero... esta especialmente. Se decía una serpiente golpeando su cabeza, solo se me ocurrió. gilipollas, porque es que no me conoce y sabe de mis rarezas, de mis juegos de lenguaje, mi legendaria torpeza. Estoy hablando de amor, creyendo en mis intenciones, pero ella escucha fuerte y no le faltan razones. Quizás porque es una rata y no quiere ser mi dieta, o porque yo ya he puesto huevos y ella no ha dado la teta aún. Más vale que me espavile antes de perder la rosca, no sea que acabe loquita por ligarle a una mangosta. Y aunque tarde entendería lo que tiene de mal sano, argumentar una oferta que raya casi lo humano, solo se me ocurre a mí, solo se me ocurre. Se decía una serpiente golpeando su cabeza, gilipollas. 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 Evidencias contrastadas, para mal o para peor. Que poco a la casuística le importa la estadística. Que poco a la casuística le importa la estadística. Y es que nos pelean finalmente, si uno insiste lo suficiente Y es que nos pelean finalmente, si uno insiste lo suficiente Para este deparío que ya aprendió del escocío Y aunque parezca lo mío que para esto ha nacido Para lo, para lo, para este deparío que ya aprendió del escocío Porque parezca lo mío que para esto ha nacido Para lo, para lo, para lo, para lo Y solo se me ocurre a mí, solo se me ocurre Se decía una serpiente golpeando su cabeza